Hacemos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José, también que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la posada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que, al realizar esta posada, nos ayudes a reconocer en todos los necesitados el rostro de los peregrinos María y José. Ayúdanos también a preparar nuestro corazón para la llegada de tu Hijo en esta Navidad, y en el momento final de nuestra vida, diciendo, venga tu reino. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, a ti que llevaste en tu seno al Salvador del mundo, te pedimos que nos ayudes a recibirlo en nuestro corazón, y como tú, a cumplir la voluntad de Dios Padre que lo ha enviado al mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, que fuiste sostén y guía de la Sagrada familia, ruega por nosotros. Recordando que María y José no encontraron lugar en la posada, iniciamos nuestra procesión colocando a los peregrinos al frente. Acompañemos espiritualmente a la Virgen María y a San José en su caminar a Belén, cantando la letanía lauretana. Señor, ten piedad, señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Dios, Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Madre del Creador, 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 ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Madre del Creador, 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 ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, Reina de los ángeles, ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los profetas, ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de todos los santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Reina del santísimo rosario, Ruega por nosotros, Reina de la familia, Ruega por nosotros, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de las promesas de Cristo, Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, Gozar de continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente, Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Cristo nuestro Señor, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.